Lo dejamos que hable o no lo dejamos que hable, ¿no? Ok, Santiago, ayer durante la intervención hecha por tu madrina, los alumnos mostraron una inconformidad y efectivamente te señalaron como uno de los favoritos de los críticos. Veamos esto. Varios dijeron que Santiago era el más favorecido por los críticos. Levante la mano quien piensa así. Que lo hizo bien. Se vio que lo disfrutó, lo vi tranquilo, te la creí, me encantó, la verdad me encantó. Y queremos saber, en su opinión, quién ganó el duelo. Afinado, perfecto, preciso y todavía cierra con un desgarre de voz. Escuincla, estás loco. Le ha tocado cantar con personas que lo han hecho mejor que él y a esas personas le dicen cosas malas y a él le dicen cosas buenas. Le dejan pasar muchas cosas que con nosotros sí son súper objetivos. Nos dicen cosas muy hirientes y feas que en vez de hacerte crecer para arriba, pues hay semanas en las que dices, Dios de mi vida, ¿qué hago aquí? Yo vi otros compañeros que lo habían hecho mejor y sentí raro. Los tiran con todo y veo que a ti te lo aplauden y creo que eso no te ayuda así a crecer. Bueno, Santiago, vamos a escuchar las críticas y vamos a empezar con... Lolita Cortés. Pero con todo gusto, claro que sí. Muy bien. Encantada. Les voy a decir algo, niños. Se pone el chaleco quien lo quiera, al que le quede y a los que vimos, obviamente. Lo que ensayen se va a la basura, porque lo que vale es lo que esté en el escenario, a la hora del show. Varios de ustedes se han vuelto insolentes. ¿Creen que mi crítica o nuestra crítica es dura? Ya salieron a la calle, ya tocaron puertas como lo hemos hecho nosotros durante tantos años, y han trabajado en esquinas de la calle. ¿Ya saben lo que es no comer? Pues déjenme les digo que estas críticas no son nada. Cuando piensas que después de una carrera de 40 años, tienes que trabajar en un camión para levantarte y salir a comer. La crítica que yo doy y que le doy a este niño, es porque lo que me hace sentir en esta butaca, ninguno lo logra. Porque este escuincle, porque se la han cargado en la casa, viene los fines de semana a partirse la cara. Porque él sabe la voz que cada uno de ustedes tiene, pero tiene la humildad de respetar a su director, de tragarse el orgullo y de no contestarles. Yo ya me les habría ido encima. Qué falta de respeto y de consideración como compañeros. Qué horrible grupo de compañeros. Porque ustedes deberían de desear que a todos les vaya bien. Porque a ti te hablan muy bonito y a mí me dicen cosas feas. ¿No te gusta Fernanda? Primero aprende a caminar en tacones, mi reina. Después hablamos. ¿No te gusta Eduardo? Bájale a tu soberbia. Porque lo único que sabes cantar es obviamente mexicano. Folclor mexicano, eso es todo. Sunio, fuiste el primero que salió. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Da gracias a Dios que regresaste. Este niño, este escuincle es el ejemplo de que sigue y sigue pese a la imposición de cero voz. De no hablar, de no quejarse, de no, no, no. ¿Y qué han hecho ustedes? Quejarse de él. Ahí está su alumnado y lo que creo, espero, que hablen con ellos. Esto no es un grupo de amigos. En una compañía teatral, las compañías se deshacen de la manzana podrida. Y nos quedamos, porque digo nos quedamos con orgullo, los que somos leales, los que no traicionamos y los que trabajamos hasta en la casa y en el baño y en la regadera y en el coche y venimos cantando en la calle y en el metro con el... Así, esos son los que se quedan en el teatro y en el escenario y triunfan. Aprendan, aprendan tantito así de humildad y después hablen, pasen, hagan su recorrido por la academia y díganme quién es mejor que Santiago. Gracias. Pidió la palabra mi querido Horacio Villalobos. ¿Ven lo que digo de que nos chiflan los perdedores? Entonces envidiamos a los ganadores. ¿Qué les da coraje a ustedes que él se haya superado? ¿Que lo haga mejor? ¿Por qué entonces ponen sus caras de hipocresía cuando vamos nuestras críticas y los ofendemos tanto, eh, Fernanda? Se los digo a cada uno de ustedes. Nuestras críticas vienen de carreras, de cuatro carreras exitosas. Pero claro, seamos los perdedores felices y al que va subiendo, jalémoslo. ¿Qué es lo que quieren? Quisiera que se hundiera en el escenario para que ustedes estuvieran contentos. Si siquiera entienden lo que decimos cuando criticamos, yo creo que no. Porque están en shock y no comprenden. Si no pueden comprender una letra, ¿cómo van a entender una crítica sofisticada de nosotros? Niño, felicidades. Muchas gracias. Vamos con Ana Bárbara. Bueno, ya se han dicho muchas cosas, hemos hablado fuerte. Yo hoy quiero pararme, ponerme de pie y aplaudirle a los maestros encabezados por Alexander Acha. Porque creo que también nos hemos ido a contra de ellos de que si aquí, que si el alumno no lo hizo bien. Y yo creo que han hecho un excelente trabajo. Y sobre todo, el famoso voto de silencio. Yo no sé cómo fue mi amor. Bueno, sí lo vi en redes sociales. Y fíjate que yo cuando a mis hijos les digo, a ver, volteate y allá contra la pared, a veces me critican, oye, que cómo, que qué le das. A ti te funcionó, yo sé que tienes 23 años ya, ¿verdad? Pero Dios mío, te hizo encontrarte contigo mismo, con tu yo interno y hacer un trabajo muy digno, muy seguro, muy honesto esta noche. Y eso lo aplaudimos de pie también. Así es que gracias, mi amor, por ese gran show de esta noche. Muy bien. Y gracias a los maestros. Vamos a cerrar con Arturo López, Gavito, maestro. Gracias, Jair. Santiago, recuerda que siempre tenemos que recurrir a lo último que hicimos. Y el caso de Mar y el caso tuyo de la noche fue lo que ya sabes que fue. Cuando alguien va a hacer bien una actuación en el escenario, empieza con actitud, empieza con garra. Se le nota en los ojos, se le nota en el parado. Y a partir de ahí empieza la fiesta. Yo te vi concentrado, te vi enojado, te vi con garra, te vi con valor. Te vi saliendo con un valor que no te había visto en los otros conciertos. Y del principio al fin, lo que hiciste fue superior a cada una de las presentaciones que has hecho a lo largo del proyecto. Te mereces mi admiración, mi respeto y quiero decirte que lo hiciste increíble. Muchas felicidades. Muchas gracias. Grandes críticas para Santiago. Muchas gracias. Queremos escuchar al director, Alexander Acha. Santi. Quiero, o sea, esto no lo hemos hecho. Esta fue la semana de la transformación. Aquí se ve claramente una transformación de un alumno. Quiero que tú digas qué fue, qué pasó, por qué crees que pudiste lograr esta transformación, por qué saliste hoy como saliste, por qué saliste ayer como saliste. ¿Qué pasó en ti? Quiero saber, quiero que tú nos digas a nosotros ahorita si te sientes diferente y por qué. Sí, me siento diferente porque ya no lo hice por los demás, lo hice por mí. Y he hecho muchas cosas que me enojan de mí y fue como sacar esa ira. El profesor Carlos me habla de la sublimación, que hay que utilizar eso para, en el arte para expresarse y fue lo que hice. Y por eso es que siento que lo pude hacer más honesto.